Cruz Azul se encuentra en negociaciones para adquirir a un refuerzo más y es que Alejandro Kaku Romero Gamarra podría vestir la camiseta celeste. Huracán y Cruz Azul están en conversaciones formales por los servicios del mediocampista argentino, quien llegaría para cubrir esa posición en el esquema de Paco Gémez. Ante la baja de Julián Velázquez y Martín Rodríguez, la directiva de la máquina estaría buscando refuerzos foráneos, pese a que sus propios jugadores y afición creen que no es necesario hacerlo, pues el talento de la cantera podría cubrir esos puestos. Con este último refuerzo Cruz Azul cerraría las puertas a más contrataciones para así disputar con plantel vasto y completo el Apertura 2017 donde están en octavo sitio después de tres jornadas.